Ahora sí que parece que esté en la cruz Parece, parece No estoy en la cruz Es una cosa que el Señor Me pide Desde hace años Y bueno Yo me resisto Es el camino de la santidad Y el camino de la santidad Pasa por la cruz, obviamente No hay ningún santo que haya vivido en la opulencia O haya vivido de otra manera Que escogiendo otro camino que no fuera el de la cruz Y tanto en la vida del santo Como en la vida nuestra De cada día Tanto en la vida del casado El que tiene familia Todo es camino de cruz El que no quiere vivir la cruz Pues obviamente vive otras cosas Pero esas otras cosas que vive Pues Lo alejan De lo que es la verdad Y en el fondo Lo alejan de lo que es la felicidad Porque una cosa Está muy clara Lo que es la La felicidad que Dios quiere para nosotros Pasa a través De las responsabilidades que nos ha dado El que está casado Tiene esposa o esposo Y tiene hijos Su felicidad Pasa a través De la aceptación De que esa realidad Es Plenamente lo que Dios quiere para él Y que únicamente A través de ese camino Está su La plenitud De su De su Felicidad Perdón Es el único camino para él Para encontrar la felicidad Yo por ejemplo Soy consagrado No me gustaría Tener una esposa Obviamente que sí No me gustaría Tener hijos Sí Me encantan los niños Me entiendo muy bien con ellos Y todos los que me conocen Pues me quieren mucho Y yo me lo paso muy bien con ellos Pero Es lo que Dios quiere para mí No es lo que Dios quiere para mí Él quiere que yo sea consagrado Lo tengo muy claro Y mi plena felicidad Está En aceptar Y vivir Confiado Y plenamente En el amor De que eso que quiere el Señor para mí En ese camino Encontraré yo La plenitud De la felicidad Entonces Mientras Estemos Huyendo El casado A lo mejor Se cansa de la mujer A lo mejor La mujer Ya no es tan bella Como lo era al principio O O el hombre O el hombre Era muy bello Al principio Ay que chico tan guapo Y después ya no lo es ¿No? Después al hombre Le crece la barriga Y deja de ser Aquel hombre Esbelto Precioso Que la mujer Conoció En su día ¿No? Y Y bueno Hay que seguir amando al esposo Hay que seguir amando a la esposa ¿No? No hay que buscarse Otros caminos No hay que buscarse Otras alternativas ¿No? Porque la verdadera felicidad Está a través De la aceptación De esas responsabilidades Que Dios Nos pide Y nos da A cada uno A unos es el matrimonio A otros la vida consagrada Pero A través de todos los caminos Podemos encontrar la felicidad Y este es el camino Y es el camino de la cruz Es el único camino Y es el camino de la cruz Y es el camino de la cruz